Hoy te voy a enseñar cómo hacer jengibre en polvo en tu casa. Asegúrate de suscribirte y de activar la campana para que reciba todas las notificaciones. Una libre y media de jengibre la compré en el supermercado. La traemos a casa, no tienen que enjuagar o lavar nada. Producto del Perú, chimbún. Bueno, vamos a ponerlo encima de una tabla porque le vamos a quitar la cáscara. Tienen que hacer eso. No hay nada como hacer jengibre en polvo en casa porque es puro, 100% orgánico, no lleva preservantes. Y miren, le pueden quitar la cáscara con una cuchara, pueden hacer eso. Le toma un poco de tiempo, pero también podemos usar un pelador. Todo de cuestión de gusto, pueden usar un cuchillo. A mí se me hace más fácil usar un pelador. Ya ven a ver, aquí lo tenemos. Y solamente ahora, no les tiene que quedar 100% que le quitaron la cáscara. Si quedaron trocitos de cáscara, no preocupación. Lo vamos a poner aquí dentro de un recipiente. Y como pueden ver, no le tuvimos que quitar toda la cáscara. Ok, ahora lo que vamos a hacer es cortarlo en trozos. Es muy bueno que hagamos eso para cuando vayamos a ponerlo dentro de un procesador de comida o una licuadora potente. Se pueda trabajar muy bien. Si no tienen licuadora o un procesador de comida, lo que tienen que hacer es cortarlo en trocitos muy pequeños. Pero como yo tengo un procesador de comida, el cual es muy útil de tener en nuestro hogar. Vamos a poner todo el jengibre dentro de ahí. Y vamos a procesar por lo menos unos 25 segundos. Eso es todo. No tenemos que hacer una masa. Lo que tenemos que hacer es ir pulsando poco a poco. El jengibre en polvo es muy caro de comprarlo en supermercado. Y no tiene un aroma tan fuerte como cuando lo hacemos en casa. Bueno, vamos haciendo este trabajo aquí poco a poco. Y eso es lo que queremos ahí. Vamos a ponerlo dentro de un recipiente. Porque ya está medio procesado. Aquí tenemos nuestro jengibre. Huele delicioso. Miren, tienen que tener una máquina, ok, como esta. Para deshidratar comidas, frutas. Cuesta 70 dólares. Ya voy a comenzar a regalar muy pronto. Nosotros regalamos productos. Hacemos sorteos. Pero por favor, visiten el canal más a menudo. Apóyennos viendo la receta y comentando y compartiendo. Aquí tenemos estos moldes. Los cuales usamos cuando hicimos agua en polvo. Si no viste ese video. Puedes hacer clic en la esquinita o al final. Y comienzas a poner todo el jengibre encima de ese molde de papel. Y vamos a usar tres bandejas para hacer el jengibre en polvo. Ponen ese recipiente de papel y vuelven a poner. Esta es la máquina. Cuesta 70 dólares. Si la quieren comprar, pueden hacer clic abajo en la esquinita. En la cajita de descripción. O si no, pueden esperar y participar en los sorteos. Es importante que tengan una máquina como esta. Si quieren hacer algo 100% saludable. No les recomiendo que hagan esto dentro del horno. Porque se les puede quemar. Y tiene un olor muy fuerte. Vamos a darle 12 horas. Y lo vamos a poner a 158 grados Fahrenheit. Por 12 horas como les dije. Hagan esto en el patio, en su balcón. No lo hagan dentro de su casa o de su cocina. Porque es muy fuerte y les puede arder los ojos. O si tienen niños, no les va a gustar eso. Ahora tenemos que esperar. Y después que pasaron las 12 horas. Damas y caballeros. Aquí tenemos nuestro jengibre seco. Ya está listo para la parte final. Que tenemos que licuar. Miren, algunas personas me han criticado. Diciendo que yo no debería de hacer estos videos. Porque estoy usando esta máquina. Pero ustedes como creen que las compañías grandes. Hacen el jengibre en polvo. Ellos también usan maquinaria. Y maquinaria que cuestan miles de dólares. Yo estoy usando una máquina que cuesta 70 dólares. Entonces no hay que quejarse. Sino que tratemos de encontrar la manera de comprarla. O si no participar en los sorteos. Porque pienso regalar muchas. Ponemos todo el jengibre. Guardamos esos moldes. Para cuando queramos hacer otra receta. De hierbas secas. Y miren que sequito está el jengibre. Ahora lo tenemos que poner dentro de una licuadora. Traten de usar una licuadora que sea algo potente. Hoy en día hay licuadoras que cuestan 80, 100 dólares. Y hacen un buen trabajo de triturar. O de procesar o licuar bien los ingredientes que se ponen dentro de ahí. Y comienzan a licuar. Y ya van a ver como queda su jengibre. El olor es fuerte. Cuando estén trabajando con esto. Póngase en una mascarilla. Así van a toser menos. Póngase en anteojos. Porque es muy fuerte. Como les digo. Hagan esto afuera. No lo hagan dentro de su cocina. Porque si no van a estar estornudando. Esto es algo que requiere mascarilla y protección de los ojos. Ahora ustedes ponen todo eso licuado para finalizar. Y lo van a colar muy bien. Y ahí comienza a caer el jengibre en polvo. Que si ustedes quieren abrir un negocio pequeño. Pueden comenzar de esta manera. Yo pienso comprarme otras maquinas. Donde son mas grandes. Y podemos procesar cantidades grandes. De hierbas. Vamos a hacer mas videos de pimentón ahumado. Culantro en polvo. Cilantro en polvo. Etc. Estén atentos. Y por favor de comprender. Que tenemos que usar esta maquinita. Para que quede 100% perfecto nuestro producto. Van colando muy bien. Y miren. Aquí ya tenemos el resultado final. Jengibre en polvo. Es lo mejor. No van a volver a andar comprando. Jengibre en polvo. Eso que sobra ahí. Lo vuelven a licuar. Lo vuelven a colar. Y así van haciendo. Ya cuando ya no se puede licuar. Entonces lo tienen que descartar. O si no usarlo para otros productos. Y ahora vamos a ponerle nuestro label. O etiqueta. Con la palabra de jengibre en polvo. Hecho en casa. Ya hemos regalado muchas de estas maquinas. Somos un canal que siempre estamos obsequiando premios. Sorteos. Visitenlo más a menudo. El canal y participen. Hemos regalado muchos. Pero muchos premios. Y aquí tenemos nuestro jengibre en polvo. Y ahora lo que necesitamos. Esto que está aquí. Era un envase. Que tenía unas especias ahí. Creo que era sal o pimienta. Siempre las guardo. Y hoy en día estoy haciendo mis propias especias. En casa. Y no tenemos que gastar mucho, mucho dinero. Con una máquina de 70 dólares es suficiente. Como les dije. Hay máquinas que cuestan hasta miles de dólares. Pero eso ya es para negocio. Y miren que te pareció la receta. Espero te haya gustado. Espero comprendas que necesitas usar una máquina deshidratadora. Así puedes deshidratar frutas, especias. Y wow. Te va a quedar muy bueno tu producto. Dale me gusta. Compártelo. Comente. Suscríbete. Activa la campana. Dios te bendiga. Regresa más a menudo a nuestro canal. Y nos vemos pronto.